¿Qué es la etapa de la empresa? Que tiene nada más tres funciones, que es por un lado el ataque, por el otro lado la parálisis y la tercera reacción es la huida. Cuando el ejecutivo está bajo mucho miedo, va a convertirse en un ser bastante agresivo, por un lado. Las muertes, lo impensable de lo que está pasando en el mundo, nos enfrenta contra nuestros mayores miedos. Y uno de estos miedos es pues las pérdidas de seres queridos, la pérdida de nuestros negocios, las condiciones adversas de tener que cerrar operaciones completas o despedir personal que ha estado laburando con nosotros por mucho tiempo. Nos enfrenta a tener estos miedos que nos hace, sí, hasta cierto punto agresivos. Por el otro lado, nos convierte en seres paralizados. Nosotros no sabemos hacia dónde dirigirnos y la tercera parte es, queremos salirnos, salirnos del escenario en que hemos estado, sobre todo cuando las condiciones son tan conflictivas. En el mundo, trabajo como vicepresidente en el área de educación de Coparmex de México y como vicepresidente también de Coparmex en el Valle de Bravo, veo que hay mucha incertidumbre. Hay tanto miedo, enojo contra el gobierno, enojo contra la falta de información y hay parálisis en el sentido de que, por ejemplo, la industria restaurantera y las industrias de servicio, pues están prácticamente paralizadas actualmente. La única manera de enfrentarlo es cuando, igual que los pingüinos en el sur de la Patagonia, cuando hay fuertes ventiscas, se unen, se aglomeran y entre todos se protegen uno al otro. Las asociaciones, los gremios empresariales permiten esto, ver luz al fondo de los túneles donde pareciera no haber solución alguna. Entonces, es en estos momentos en que estas asociaciones nos sirven para unir fuerzas, para sumar fortalezas, darnos cuenta de que México es un país tan rico. Es un país en que tenemos recursos acuíferos, tanto de ríos como de mares que muchos otros países no tienen. Tenemos también la posición en el Ecuador que nos permite contar con un recurso energético solar increíble que no tienen en el norte de Europa, por ejemplo, o en otros lugares. Tenemos riqueza en nuestras plantaciones. La única manera de salir adelante es uniendo esfuerzos, teniendo una visión compartida, de tener una intención entre todos para contribuir, para formar un mundo mejor. Y hoy más que nunca se trata de pensar afuera de la caja, dejar de pensar como siempre hemos pensado. Que bien decía Einstein, nunca vamos a resolver los problemas al mismo nivel en que fueron creados. La emocionalidad se educa. Esto es algo que Goleman nos presentó en los años 70. Yo misma vengo de un mundo científico donde se decía que las cosas eran y las emociones ni siquiera se consideraban. Y hoy nos damos cuenta que precisamente la segunda etapa de la evolución del cerebro, después de este cerebro primitivo, que se forma en los primeros tres meses del embarazo, vamos a llegar a el cerebro emocional o límbico. Y en este cerebro, vamos a darnos cuenta que hay dos mundos. El dolor, que es una elección. Nosotros podemos vivir en el dolor y elegir que las cosas nos duelan. O en el placer, que es la otra pestaña de las emociones. En donde cada reto nos lleva a un aprendizaje. Y entonces, así, es bien difícil, yo lo sé, especialmente quienes han perdido a seres queridos o quienes han perdido su empresa o la estabilidad que habían generado durante años. Lo importante es darnos cuenta que las emociones son adaptables a tener una intención de cuál es el estado en que deseo vivir. Entonces, sí, el ánimo ahorita es bastante inestable y por eso se necesitan más líderes en el país. Porque el mundo no está acostumbrado a aprender a pensar. Y hoy es cuando el liderazgo nos invita a ejercer un modelo de pensamiento o de emociones alrededor de nosotros. La propuesta que nosotros hemos estado implementando desde el punto de vista neurocientífico se basa también en la función cerebral. Tenemos que recordar que las empresas no son los tabiques, no es el cemento, los muebles elegantes que se ponen allí, sino las empresas somos su gente y el modelo de pensamiento. Que me puse a estudiar ya hace muchos años y con amigos de Harvard y de Singularity University hemos elaborado cinco pasos estratégicos para el desarrollo de cualquier organización. El primero tiene que ver con esto que les decía, de vivir en el temor. Una empresa que vive en el temor es una empresa a la que no le auguramos ningún éxito. En empresas como Daimler, como Mafre, como BCST, en que hemos nosotros colaborado, incluyendo a Bimbo, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que el primer paso consiste en calmar las emociones básicas de temor. Allí el esquema es reduce el nivel de tensión en tu organización. Haz los procesos sencillos, hazlos con esos pasos de cinco S que definieron los japoneses, en que cada cosa tiene un lugar, desastre de lo que no es necesario, organiza tus cosas, planea y dirige las cosas de una manera más sencilla. El segundo paso tiene que ver con cómo utilizamos los talentos dentro de la organización. Esto es, si no somos ladrillos, si no somos gente viva, los talentos van a ser estos cuatro hemisferios que el ser humano aprendimos a utilizar. Son dos hemisferios, pero los dividimos en cuatro zonas. Una de estas zonas es el cerebro izquierdo se divide en dos y el talento del cerebro interior izquierdo es un talento matemático, analítico y de alta precisión. Allí dale información precisa, no lo distraigas con pláticas, no lo distraigas con basura de la conversación. Sé preciso, puntual y directo. La segunda área del cerebro es el cerebro de la estrategia. Define la estrategia y coloca a los estrategas de tu organización en una forma precisa. Define en dónde se inicia la película y hacia dónde quieres ir y qué recursos necesitas integrar. El cerebro derecho tiene también, el hemisferio derecho tiene dos áreas de funcionamiento. Una es el área anterior superior en donde se ve la visión hacia el futuro. Y allí colocamos nosotros a las personas estratégicas que van a predecir, van a poder ver lo que los demás no vemos. Y la cuarta parte es la vinculación humana, en donde en Harvard se dice, si quieres que las cosas sucedan, haz que tu misión, tu visión y el propósito sea concebido por cada una de las personas dentro de tu organización. Esto es, el cerebro tiene que funcionar al unísono y allí formamos el tercer punto. El tercer punto es, trabaja en equipo, no estás solo. No queremos ir a los peralocas en las empresas, en las organizaciones, sino queremos gente que comparta su conocimiento con los demás. Y esto hace que podamos vivir el esquema del libro de FISH, ¿verdad? En donde todos se comunican unos con otros, existe una buena vinculación interna, un buen conocimiento de la estrategia y allí llegamos al cuarto paso. Que es la motivación, ¿cómo nosotros podemos mantener a nuestra organización de buena a excelente? ¿Cómo podemos nosotros generar que la motivación que inicialmente es externa, basada en el sueldo, se transforme a una motivación enfocada hacia el enfoque al resultado y el bienestar de tantas personas como nos rodean? El quinto paso es, enfócate en la innovación. La innovación es aquello que te va a llevar a que si ya estás en la cúspide, sigas progresando en una forma constante, siempre viendo hacia el futuro.